¡Suscríbete al canal! 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 que el momento en el momento de que se ha hablado de otra cosa que se ha hablado con Aisha Nascim de Aisha que ha dicho que Aisha se ha dejado con esa causa de la escuela de la escuela porque ella le dijo que ella es que ella eslamada para la escuela de la escuela si es algo que es todo esto es necesario que es un decisión positiva decisión en la realidad ¿Qué es lo que hacemos? pues seye decir que me voy a pasar a esto que suene entonces no lo espero lo tan justo hace que todo lo él nos agnante de gente de nuevo que se le dure a demandas de borde al demandas de rey para que los hombres se venidos de pues entonces ya esta en realidad que suene va a-t-a-eys jún que el norte de gase se le venga a-t-e-e-r-a-t-e-r-a- Rush que la la fila que el iraquisina raquita la donde se puede ayudar a que el autor del previsión para que el autor de Ades ahora se nos han aido de la parte de la ciudad. Ahora ha hecho, el gobierno tiene dos afrodades que la heredad de la guerra. Ahora en Irak en el sindicato de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra. Ahora veos que era Irak en la guerra de 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 la guerra. Obviamente, todos estos son hombres que no se han conectado, pero no se dice que ya esta. Pero yo no estoy en cuenta que ahora mismo que salen e la guerra de la guerra. ¡Suscríbete al canal! Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si en este caso, cuando se trata de un impacto en este caso de un impacto en este caso, Entonces, se loуйте, que ha sido lo que ha sido la forma de la cosa, el problema de los que se hanhomme. Y aquí la palabra del Señor ASI. o de la palabra de diálogo, el de la palabra del Señor de los que se hacen van a en contra de la ley de la ley. Y eso se sale de la ley de la ley. Y aquí las leyes como se reciben, la ley de la ley de la ley. El Alucoste que dice que es freedom of speech. Una ley de la ley. Olucauste que se 2002, la ley de la ley. Es un motivo de la ley. y esto es que es un nombre deis que ha llevado el caso de la gente y de los que han hecho sobre el caso de la gente entonces lo que se hizo en el article de la gente Google es que podamos hacer esto conloctades para hacer personal asistente Google sus sitios Jane Trader se Daniel decía que ahora mismo me suminode de éste el título de la gente está en liberación estas las nichtes publishers y esto lo que trabajan en los trabajadores ... ¿Qué es lo que se ha? y Un que un automático es un consiste en el que se desee Dejar los videos de otros videos Unos que después de delete Entonces en el reporte En tres meses de un En el periodo de 9,000,000,000,000,000 videos Deleet Y, ya está, ya pueden ver videos Que los videos son Que los videos son Que los videos son Que los datos de rara Fake news Que varios datos se de rara Que los datos Que los datos Tic Tok y los que no nos han llegan a la vida esto es una cosa positiva y social media que se utiliza esta forma de que los que puedan se puedan saber si es cierto es que si se puede porque si no se puede que no se puede entonces si se puede ver los que se siente que hay que que eso es muy bien porque es un social media y luego que lo que lo forwardes porque si se puede ver que si se 2 minutos de leer por leer entonces se han dado cuenta que esto no es correcto y esto se puede hacer. Si se puede hacer algo que se puede hacer algo que se puede hacer. La última pregunta es de América. Hay un buen trabajo interesante de América. En América, hay una lótería que se anunció que hay una lótería que se anunció. Si me parece que hay una lótería. para ver si ce n précédiendo para ver que es su presión ... ... ... una una cantidad de低elos que se han presentado. Y en este momento, en este momento, es 55,1,1,000,000 dólares, pero en este momento, en este momento, los que dicen, esto nos lleva, nuestra vida, nuestra vida es así, nos vamos ayer, nos vamos ayer. Y hay una otra cosa, una otra cosa interesante, que es lo que yo creo, Guinness World Record, en este caso, Guinness World Record, en este caso, ya no sé, ¿Qué es lo que su nombre a 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 su nombre? este caso se dio la oportunidad de ganar del caso. Se me ha dado. Creo que la verdadera de ganar, se volveremos a la gente. Si, lo tenemos que ese caso de ganar con ganar con ganar al ganar y lo que su auto que necesitamos. Así que básicamente, cuando te tienen ganar al ganar en ganar al ganar a ganar, lo tenemos que ganar con ganar, lo tenemos que ganar, video bina ti es que no me hayan dentro de mío y después de ver que ya tiene que ya tiene que hacer que ya tiene que hacer que ya ahora vamos a ver que no le damos en este book entonces ya más allá de que aquelmano se han tenido que hacer que ha sido video binaí y Guinness World Record para que ya no hay ni de y todo el mundo más allá de lo que ya ahora va a decir que una vez luego de que quede que hay que hay que hacer que hay que hay que hacer que hay que hacer que de nuevo este trabajo y de nuevo y luego de nuevo se las cosas que alguien le podrás hacer con la vida y luego el 7 días de 2 cosas. Uno es que esta su idea que esto ha hecho este aspecto. para otro qué es que estas pequeñas cosas son los los sistemas de diapsoas que Dios piensa que ya tienes, te dirige que hay problemas de diapsoas. Essa es todo un termo, una granulación que Dios te ha hecho que se desalga si se desalga bien se desalga bien la verdadera que se desalga bien esto ya que el sistema que se desalga bien que este lo que está en general que tú se desalga bien debería entender y entender y el que no debería debería de hacer que también es mucho importante esto estos eran los comentarios ¡Suscríbete al canal! 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 que en realidad hay un race, hay dos tracks, y en el white sheet hay un black line. Entonces, el robot que se ha completado antes de la arena, tiene un winner. Entonces, básicamente, el robot tiene que hacer un distanciamiento de un distanciamiento? Sí, en realidad hay un distanciamiento, pero hay muchos niveles, etc. Todo lo que se ha metido, hay un que se ha metido, hay un distanciamiento. Entonces, esto es un distanciamiento. Esto es un gira no se ha problema. Es como es. Ok, esto está en este circuit, etc. ¿Eres propios de diseñado? ¿Eres propios de diseñado? ¿Eres propios de diseñado? Sí, mi bien. ¿Eres propios de diseñado? ¿Eres propios de diseñado? Ah, eso. So, slowly 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 this increase ha ocurrido. Ok, begueroso. ¿Trido entonces cuál número se viene? Este es por quarter final de ahí aido. ¿De qué quarta final? Sí, sí. El quarter final de llegado aquí ayer. Este es unbord de acceso laboratorio tuvo minero ayer al final de dos robots. El otro team estaba separado. Ah, pero en los amigos los del motor. ¿Qué es lo que hiciste con él? ¿Qué es lo que hiciste con él? Entonces, lo que hiciste, lo que hiciste, lo que hiciste en K0.25X, ¿qué es lo que hiciste antes del robot? No, no. No, no. Salam alaykum Ali. Salam alaykum. Salam alaykum. Sí, Ali. Salam alaykum. La gente, me gustaría preguntar si ¿qué es lo que al Communismo? ¿Le que sí? ¿Tú, ¿lo que tengo? Tengo mucho más hábito. el camino de la ayuda de la la ayuda de los pasos de los pasos como se ha visto con esto ¿Qué ha ha hecho esto? Seguimos los robots que ellos tienen que seguir haciendo la line de seguir y esto también se sigue en ese camino pero vean las sensores que básicamente se quieren ver cómo vas a seguir donde hay una vuelta y luego solo los pasos eran y no los pasos y los pasos eran los pasos los pasos eran en los tracos el eso luego lo hacer que abandono a si이었o el sensor sacro del tal vez que es que el control estará en ese área. Así que el protocolo durará a su formación, por esta tira, el sistema de eso, hacia .. Este numero 2 El bueno 2 El buenísimo estaba ese tipo que nos hicieron que el поэтому sí que yo que antes estaba lleno de design kits y después nos hemos realizado programing y llevamos en detalle la primera posición. Miren aquí, ya era la categoría. Y en las dos robots fueron. En los métodos trampa eiels no dio a nadie. Casi es que era difícil. Estaba entre 32 y 38 equipos y el primero, también el tercero. Exactly, sí. Nosotros mismos también somos nuestros mayores por el segundo. ¿Los amigos mismos hicieron? ¿Cómo se dejaron de ir allí? No, no, en fin de muy difícil. En fin de dos 팀os de LGS en la Hora Grammar School, entonces se tuvimos muchos primeros momentos. Ahora, luego vamos a tres minutos de hacer las cosas que se hicieran después de hacer. ¿Cómo se puede usarlo?, ¿ikut lo que más me ayudara? Sí, mrs. Khan en la Keraite. Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum. Asalaamu alaykum. Sí, asalaamu alaykum. ¡Muchas gracias! 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 Sí. ¿Qué es eso? y cómo se hace que la gente tiene que hacer más saludable para que el mundo tiene que hacer más saludable. Sí, claro. ¿Quién es que el mundo quiere decir que el mundo tiene que ayudar, que lo ayudan en la educación de la cultura? ¿Cómo se puede trabajar de un segundo con el mundo? ¿Cómo se puede trabajar en el mundo? Mira, primero, lo que es muy importante es que… que hemos hecho esto. Y, along with studying el curso de la educación, y el curso de la educación, hemos participado en el evento. No, esto no es que nos estudamos como una curso. Esto es como extracurricular actividad. Por lo que no es la laboral de la educación. Yo diría que la educación de la educación, si tú te intereses en algún lugar, si te puedes hacer un problema, y no se puede hacer pero si es que te ha estado que te ha estado y si si no no estaría en este nivel pero en el país en este nivel en el año y la gente se va a hacer lo que hay en el mundo en lo que hay en la vida me explica ¿Qué es lo que nos enseñamos en el instituto, nuestros mentores, nuestros teachers? Eso es que tú tienes que estudiar y luego te preparar. ¿Puedes saber qué haces en la vida de 10 años después? Me he interesado en el sector de la educación. Entonces, quiero que con mis mis padres y su sport, que los que me ayudan a seguir, que los que me ayudan a seguir, que los que me ayudan a seguir. Ah, así es unía. Bien, ¿qué te parece? Me interesa de la gente, como a la gente, con nosotros también hay una nueva programa de STEM, la Abad Aslam Educational Complex. Así que instala a la STEM School. y luego de ir a la gente tu también educación mi interés esencial ¿Quién? Motivational speaking ¿Claro? Esa es solo la gente Es solo una cosa que hay ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es muy importante pero cada persona tiene una vida En mi vida, yo creo que por mi ayuda a alguien que se puede ayudar a la gente. Si se puede usar la forma de hacer esto y la gente, es como mi propia. Vale, una verdad, te explico, ¿cómo se hace el mazo? El mazo es muy bueno. No, ¿qué es? Me parece que el manager escucha que su vida también es muy buena. y 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 ¿Qué es esto? ahora un dólar de pánir se perdió y ayer y ayer se perdió y ayer se perdió y ayer y las cosas que se han experimentado en el mundo y la vida de que ese 40% de los pacientes se mecrumbó se guarde. Inter settled que 2021 se dio... ...es un asunto ...jesión de asia ...ki 21% de abadía ...por Golda... ...que ridos... ...que periodo... ...estos gráficos... ...que 2020... ...tac... ...es cinco mes numero 65... ...ator... ...afrad... ...co... ...ini... ... Remeciante... ...corpor... ...reperto... ...que... ...desunissen... ...seus... 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 ...loy... ...seus... es la seguridad que se ha llevado a bajar ahora mismo si se ha llevado a bajar y que hay que los gatos han que tienen una situación que es muy difícil que se ha ocurrido entonces la región es muy ponte más allá del jean que hay que hay que hay que hay que los agres que los agres que los agres necesitan y que hay que hay se sieres li en pere karm 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 es que se estén en la calle y si se están en la calle se ha hecho compromiso a la gente y no queremos esto porque lo que hayas de hacer las actividades sea running o sea de ir en la cama de la vida muy caliente pero la gente que tenemos que tenerlo y estamos en la tarde se ha creado un lindo pool donde hay diferentes tiempos de las mujeres y las mujeres y hoy ¡Suscríbete al canal! 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 que la vacunación de la vacunación es muy difícil de que la vacunación en cuatro número de que nos vemos en las vacunas que la vacunación es muy importante en un niño en un niño esto esto es todo si se ha si se dice esto esta enfermedad aproximadamente 60% de bachas que los niños que han sido 2 años para su vida, se pueden ser las enfermedades. Entonces hay algunas cosas que me han mencionado. Por lo que nosotros... ... ... ... ... Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si ¿Estas en la vida ? ¿Estamos en la vida concientes adultos, por lo que ya que hayan los niños que tienen que tener que estar en la vida de vida? ¿O es lo que no hay que tener que tener que tener que tener una vida de vida? Sí, no. Muy importante because Por ejemplo, los niños en la vida son pequeños, son más de la enfermedad de esta enfermedad. Por ejemplo, los niños en la vida, los niños en las enfermedades son menos de 5 años. Por ejemplo, hay una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. That means, 05 años hasta 5 años, que más de la enfermedad de los niños en la vida, y eso es lo que hay, es la proporción que hay que nos matancias de los muertes también estos ya están. Si me voy a un dato de que tenemos 5 años que nos han llegado aproximadamente 17-18 porcentes pero en todo los muertes 60-65 porcentes con esto puedes dar un dato que, cuantos niños son los mayores tantos y tantos mayores y tantos mayores sonidos también son más ¡Coraz! ¡Ahora también se ha! ¡Salaam alaikum! ¡Salaam alaam! ¡Sí, señor! ¿Qué sor sorpreendas? ¡Salaam! Mi pregunta es que mi beato es 1 año por su hijo ¡¿Ya? que tiene una enfermedad de enfermo. Se ha hecho una enfermedad de enfermo. Se ha hecho una enfermedad de enfermo. Se ha estado en el hospital circa 7 a.m. Tiene 3-4 millones de enfermo. Ahora, la pelana de enfermo está en la carrera. Se no hace nada. No hace nada. Solo siempre está quedando. Pero la pelana. okey si sir si 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 ¿Puedes hacer un buen trabajo para que los niños de suerte de suerte de suerte de suerte de suerte de suerte de suerte? Sí, perfecto. Entonces, primero de suerte, voy a decir que el niño que su salud, su salud, el overall, su mejora es, lo que se preocupa antes de suerte. Dijos, en nuestro cuerpo hay diferentes Hay diferentes diferentes El cuerpo, la sodium, la proteasio Por ejemplo, tenemos unas pequeñas nuestras nuestras nomenclas Si, cuando los niños con medicamentos se siente Se trata de estas cosas Se trata de muy comando, se trata de estas cosas Y ya no solo Se trata de ellas Que su desarrollo de Swiniam Se trata de los que se siente que se puede hacer que en general, la actividad de actividad de ser posible. En la actividad de actividad de actividad, se puede hacer mucho. Entonces, yo voy a mi primera que uno de sus hijos si se puede hacer si se puede hacer un mundo de salud que uno de sus hijos sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. oblea ouna chancha ya bottled water agar a afford car saktay abcbohat sari company nene mختلف cism ke filterz binae huynh ysmeh yaan pey me eek or barat carna chata hon dekhen hem eek baut gharieb mullk may be hem shayid motorways اور baut sari dousari cizan keboghair to gazaar a car saktay lekan agar hame human resource ko protect neney karengue agar hame apne growing population ko padeha neney long term sof pani neney dee sekhenge bimariy se bilkul to ye eventually aapki economy ke liye aapki health system ke liye eek burden bane ga sari sir eek ciz اور میں بتa dhekhen is mehengai ke dor bhe ors ka sashay aaj bhi 20 se 25 rupay ka milta aaj joh aaj bhi ivey fluids ki drip use karتے وہ aaj bhi 100 700 rupay ki 110 120 rupay ki milt rupay importance je awareness ki ke ke je chaaté ke ye bachy hemarere paas jaldi aain hospital me taak ke hem inka at an early stage ilaj kar saak inko joh mortality hai hemari joh ambaat ki sharah is meh kum kar se kum 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 kh ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué? 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 lo que dicen que que nosotros estamos ya no nos dice. entonces me voy a pasar. en el áquil, cuando se veía, se veía, y ayer, y ayer, y ayer, y ayer. y que cuando asimami alí muqam con lo que cuando ha se fue dirigiendo a le ha e a veces que fue y a y a y a y y y y el Kufa que el guayrnara que lo hicieron y ayer y ayer, que el Kufa que eran de un abril con el Kufa que los que se mueran para el Kufa que los que hubo que los en el caso de la Fuerad, en el caso de la Fuerad, que es un mensaje que siempre que se puede ser que se puede ser para ser que se puede ser bien eso ahora yo voy a porque que primero Medina de Mekka de Mekka de Mekka Krabila de que Ahora, ya, 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 ya. Ya, 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 ya que el muslim de la guía y sus heridas para que os días iguales a todos los niños que se han bajado y que ellos se han observado que ellos sin ni que se los imámiro años que se apoyen que ellos sin embargo han pensado que tutto los lunes lo que lo que Ya, 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 ya. que no hay que quede o quede o quede no hay cuando dicen que si no, que si un imágenes, que si no, que que si no hayan, que si no, que si el mundo se los sientes, así un lugar. quien es como si se se intentó que se intentó que sonrata, que sonrata y sonrata, que sonrata que están diferentes, porque tienen matriz y mafad y mafad y mafad y mafad, está en el lugar donde se intentó que los deunias y pavadil y en los puntos. Así que sonrata es un mentalidad y es un mentalidad y hay que se intentó que se intentó que se intentó con sus no hay tarotas y siempre en sus propiedad se quedan en este caso en el caso de la violencia de la violencia. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? que la gente ha hecho, por lo que la gente se ha hecho, ¿Qué es lo que está haciendo?